El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón y los trabajadores del sector petrolero lograron llegar a una serie de acuerdos y así evitar un paro en el sector. Cuatro fueron los compromisos que aceptó el gobierno para evitar un paro en el sector petrolero que agrave la crisis. No vamos a privatizar el ecopetrol, no vamos a acabar el Instituto Colombiano del Petróleo, vamos a modernizar la refinería de Barranca Bermeja, vamos a hacer lo de Pacific Rubiales de una manera tal que sea en la vida de lo que el país ya conoce. No se prorroga esa concesión. Frente a estos anuncios, la Unión Sindical Obrera dijo que estará pendiente a su cumplimiento. El paro queda en un stand-by, quedamos en que cualquier asomo de privatización sobre la empresa, pues comunidades y trabajadores actuaremos y sindicatos actuaremos de una forma de una vez unificada. Habrá otros aspectos pendientes con los trabajadores que se comenzarán a dialogar el 6 de abril cuando lleguen las nuevas directivas de Ecopetrol.